Esto es lo que ocurría con este ómnibus, este es el adelantamiento, finalmente hace este adelantamiento terrible en una curva, doble raya, ruta 10 estábamos hablando de que ocurría el hecho ómnibus en Ani de Yui, ustedes van a ver el auto que tuvo que desviar y salir a la banquina por este adelantamiento, ahí ven, vehículo que venía también del otro lado y que tuvo que desviar al ómnibus peligrosamente este adelantamiento y ya intentó, si uno mira un poco el video ahí al principio, intentó en una oportunidad ya hacer un adelantamiento y entra de vuelta él al carril pero ya con un peligro porque no llegaba a pasarle al camión que estaba ahí. Y un ciudadano brasileño que estaba también manejando decidió registrar eso e iba relatando paso a paso desde el momento en que vio que este vehículo iba a una alta velocidad y me imagino yo que previamente ya se había adelantado a otros vehículos también. La maniobra más peligrosa lo hizo en esa curva, una curva bien cerrada, bien cerrada, donde incluso llegó a obligar a más de un conductor a tener que bajarse a la banquina porque si no iba a llevarlo por delante también. Peligroso adelantamiento y ahí van a ver cuando toma, esta es la parte más peligrosa porque la curva no termina, bueno ahí comienza de vuelta.